Y esto pura candado que ha... ¿Tan? Cano, tan... ¿Ests ok? ¿Estas ok? Sal un trabajo. Remove the washing machine. Les, a shot. Si Me voy a get out, a change in the vlog. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con Tannu? ¿Qué haces con Tannu? ¡Gracias! Te estoy esperando. Tú picked up. Guardate on tapete a vu!」 ¡ Peg lios a quién salen. ¡ No teciamo que tú! ¡Tannu, no te den el que te pasai antes! ¡Snos, te duele, mar自己! Purov hable así que te abrimos por ti, N queue pa력ando a veces. No placer. No te lo abrimos. ¿Qué es lo que me ha dicho? Yo solo quiero ir a casa. Ok, yo le digo a mi driver, que él te dejará a tu casa. ¿Ok? Sí.